La inflación en Estados Unidos llegó al 5.4% según la Reserva Federal, un alza no vista desde hace 13 años. Los precios de bienes y servicios básicos, el índice que excluye alimentos y costos energéticos, aumentaron en junio un 4.5%, el máximo de las últimas tres décadas. Los brotes pandémicos y las alteraciones climáticas han provocado una escasez de insumos clave y una reducción de la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, esta escasez de oferta, junto con la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, han provocado que la inflación de los precios al consumidor aumente rápidamente. Pero en América Latina, los coletazos de la inflación estadounidense podrían significar un impacto positivo, según este analista financiero y económico. En Estados Unidos, porque los precios de las materias primas que exporta América Latina pueden subir y eso puede beneficiar a los países latinoamericanos. Cogén opina que la Reserva Federal podría estabilizar la inflación subiendo las tasas de interés y eso sería negativo para América Latina. El Banco Central va a subir la tasa de interés y eso va a hacer que el dinero sea más caro y eso puede perjudicar a los países latinoamericanos que necesitan conseguir crédito en los mercados internacionales. La dinámica de la inflación en Estados Unidos repercute en todo el mundo y la Reserva Federal anunció una reunión a principios de noviembre para definir el próximo paso de la economía estadounidense. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.